Todos los buenos son compatibles, hombre Todos, siempre, fútbol A mí me decía, a mí Que no estaba yo compatible con George Kev ¿De acuerdo, George Kev? Había tontería, macho Tontería Se le ve, está contento Juega, no juega Yo creo que es un jugador que ha tenido minutos conmigo Y luego al final de temporada Se verá lo que se va a hacer Pero yo no sé quién para decirle ahora Lo que tiene que hacer Gaget De momento es un jugador de la plantilla Y ha jugado Y seguramente que va a jugar Antes de Otra vez antes del final de temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!